Decir algunas cosas respecto a lo que está sucediendo en la provincia, respecto al tema espionaje e intento de compra irregular de armas y todo lo concerniente, ahora se agrega aparentemente una causa vinculada a irregularidades en la compra de motos también. Por eso ayer hubo una nueva acción de fiscalía sobre el Ministerio de Seguridad y se le retiró el teléfono a un funcionario de apellido Novas, que era el que se encargaba de toda la administración financiera de la gestión de Marcelo Zahín y también de Jorge Laña. Es llamativo el silencio desde el Ejecutivo Provincial, pero muy llamativo. Ayer hubo declaraciones de Jorge Laña y de Omar Perotti en un contexto de reunión con los jefes de unidades regionales de la policía, pero ninguno de los dos hizo referencia a los operativos de fiscalía ni a las causas que se abrieron. Y hoy, de manera sorpresiva, hace instantes, el gobernador de la provincia, que se va a reunir con el presidente de la nación hoy para hablar del tema de seguridad en Rosario, lanzó un decreto en el que se ordena una auditoría, lo ordena a Fiscalía de Estado, ahí lo tenemos, al decreto 2651, con fecha de ayer, en el que se ordena la apertura de una investigación administrativa para ver si se cometieron o no irregularidades en el contexto del funcionamiento del Ministerio de Seguridad. Es un poco disparatado, porque da la impresión de que el gobernador no se enteró que hubo operaciones de fiscalía y da la impresión de que el gobernador no entiende que hubo una intervención superior al acto administrativo, que es el acto judicial. O sea, Perotti es como si en este momento el paciente tuviera una quebradura y tiene un yeso puesto y él ordena vendar. Esa es la primera metáfora que se me viene a la cabeza. O se le incendió la casa, ya están los bomberos trabajando y él ordena cargar un balde de agua para tirarle a la cocina. Yo voy a hacer lo más benévolo posible porque entiendo que estamos viviendo una situación muy delicada en Santa Fe. Ayer Rosario fue un regadero de sangre de nuevo. Ayer Rosario fue una tragedia. Ayer apareció un bebé en un tacho de basura. Ayer hubo cinco muertos. Murió uno a balazos, otros dos murieron que estaban internados. Ayer hubo balacera, doble crimen. Hubo una reacción de los vecinos. Mientras tanto, Perotti y Laña se reunieron con los jefes de unidades regionales y dijeron, textual, porque es un poco aterrador como concepto, dijeron que confirmaban y profundizaban el rumbo. Perotti dijo una frase que si se la pedimos a un chico de séptimo grado la dice mejor. Dice, todas las acciones, escuchen esto, porque todas las acciones del ministro Laña, dice, necesitan trabajo y conducción. Perdón. Todas las acciones necesitan trabajo y conducción del ministro Laña. Hasta ahora no la hubo. Después agregó, si hemos tenido reuniones es porque venimos trabajando. Si lo hemos incorporado como ministro a Laña hace tres meses y él viene incorporando a sus integrantes es porque así lo tenemos planteado. Escuchen eso. Nada, dice, si he tenido estas reuniones con él es porque venimos trabajando. Si lo hemos incorporado como ministro y él viene incorporando a sus integrantes es porque así lo tenemos planteado. ¿Qué tienen planteado? ¿Qué vienen haciendo? Y repitió, Laña dice, necesita su trabajo y su conducción. Dijo además que este nuevo encuentro con la policía es la consecuencia de una serie de reuniones que realizamos con la justicia federal, con los intendentes de la región, con las fuerzas federales. Vamos a continuar esta secuencia el miércoles con legisladores y el jueves con entidades intermedias. Es con la idea de analizar y escuchar sugerencias, aportes, críticas, etc. Perotti solamente fue consultado por el doble crimen de ayer y respondió como quien responde sobre, como responden los técnicos, cuando no tienen ganas de darle una respuesta. Dice, es un marco de tensión que vive la ciudad, un marco de disputas territoriales. Y agregó, sin perjuicio de responsabilidad como gobernador, eso no lo dijo él, lo dicen los redactores, reclamó que la justicia intervenga y que dichas acciones sean ordenadas de las cárceles y se intervenga de la misma manera. O sea, Perotti parece que no pasa nada. La sensación que da es que Perotti no está tomando dimensión de lo que está pasando con la violencia. Se toma hasta el jueves para ordenar el ministerio, o sea, hasta ayer lunes, después de la renuncia al viernes, no hay un solo reemplazante en los cargos de segunda y tercera línea del Ministerio de Seguridad. Se tomaron hasta el jueves. O sea, hasta el jueves no hay funcionarios del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad sigue de paro porque no le cumplieron con la paritaria a los empleados. Hay un paro de los delegados de UPCN en el Ministerio de Seguridad porque no le cumplen con la paritaria. Y el gobernador parece que estuviera hablando de una circunstancia que le resulte ajena. Y ahora ordena una auditoría. La auditoría, gobernador, si me permite, es anterior a la acción judicial. La auditoría es el paso previo a que un gobierno eleve las actuaciones a la justicia para que investigue la existencia o no de delito. Cuando ya hay intervención judicial, la auditoría no existe. No tiene valor. No compite frente a una acción judicial. Yo ayer tuiteé algo que de verdad me parece importante trasladarlo. O Perotti tiene un problema de salud mental. O Perotti no comprende lo que está pasando alrededor de él porque lo tienen rodeado y nadie le explica la gravedad de lo que está pasando. O Perotti es un insensible que tiene cero empatía con las muertes, que tiene cero nivel de compromiso con la seguridad pública, y que cree que tiene tiempo y tiempo y tiempo y se ha perdió demasiado tiempo. Su abulia, su falta de política, sus errores, han convertido a la provincia de Santa Fe en una provincia mucho más violenta de lo que era. La estupidez de Zahín, entre comillas, de ocupar su tiempo en perseguir adversarios políticos, en carpetear a periodistas, legisladores, empresarios, y no ocuparse de lo que había que ocuparse, que era atacar al crimen organizado, ha generado un desmadre de la situación de seguridad en Rosario, en Santa Fe, en casi toda la provincia. Y ahora Perotti se toma cuatro días, cree que de verdad está en condiciones de pedirle plata. Ayer hablé con varios legisladores. Perotti le va a pedir plata a los legisladores, bajo la excusa de que necesita comprar armas. Pero tiene subejecutado el presupuesto 2021. Dicen que ejecutó un 25%, o sea que tiene guardado un 75%. Perotti no compró las armas, 1.700 millones de pesos. 1.700 millones de pesos que tiene guardados y que debió haber gastado en la compra de armas que intentó hacer irregularmente Zahín. Y ahora va a poner como excusa pública que no tiene plata cuando tiene, y todos lo sabemos, decenas y decenas de miles de millones guardados en plazos fijos. Como argumento está bien para los primeros días de gobierno. Uno, los primeros días de gobierno podía entender que se excusaba en la herencia, incluso podía decir, che, estamos en pandemia, tenías... Ahora, dos años pasaron, Perotti. Dos años. En diez días se van a cumplir justo dos años. Y en once días va a estar más cerca de terminar que de haber empezado el gobierno. Entonces, es un poco llamativo este comportamiento dubitativo, silencioso, esta incapacidad para enfrentar a la prensa, porque, claro, hoy habla solamente con la prensa oficial que está dentro del Palacio, a los que les prohíben, obviamente, que hagan preguntas. Pero, ¿qué pasa con la prensa? ¿Por qué no hace una conferencia de prensa? ¿Por qué no se sienta frente a la prensa, Santa Ficina y le contesta las preguntas elementales? Lo último. Ayer, entró a circular, casi como una orden, un argumento respecto al tema de la causa del Carpetazos. Vi a una exdiputada provincial del Frente Progresista, esa exdiputada del Frente Progresista que automáticamente perdió el cargo, se convirtió en peronista, que dice, ¿existen las carpetas? ¿Dónde están? ¿No serán como los cuadernos del Centeno? Bla, bla. Digo, muchachos, ¿qué le falta para aceptar que acá hubo un esquema de... La diputada, la exdiputada es una esposa de un desaparecido, es víctima de la dictadura y ella está poniendo en duda la existencia de un manifiesto operativo de espionaje. ¿Qué van a cuestionar? ¿A la justicia van a cuestionar? Que está investigando delitos que nos perjudicaron económicamente y que además demoraron y dilataron una cosa elemental como era la compra de armas para poder armar a la policía? ¿Qué van a defender? Hay un tema que yo reitero, nadie quiere decir en voz alta pero a mí me lo dicen y yo tengo la obligación de decirlo. Perotti no está entendiendo y yo creo que ese es uno de los motivos de la reunión hoy con el presidente que ya hasta para el peronismo es un obstáculo. Perotti no está entendiendo que el peronismo ya no lo necesita en el gobierno porque lo que le queda al peronismo es recuperarse no seguir hundiéndose en la mierda que es esta gestión. Y entonces obviamente que los murmullos en palacios y fuera de ellos es que ¿qué hacemos con este tipo? Que no para de hacer de cometer errores no para de no tomar decisiones no para de hacer cagadas porque esa es la palabra de hacer cagadas y de defender en lo indefendible y de echarle la culpa a los demás de sus propios errores digo de verdad estamos ante una situación que si hoy si hoy hoy fecha hoy 30 de noviembre termina con alguna imputación desde la fiscalía o un pedido de imputación desde la fiscalía estaríamos de verdad ante un problema institucional muy grave y él parece que no se está dando cuenta él ordena auditoría ordena auditoría como si de verdad tuviera todavía alguna autoridad por ordenar auditoría cuando ya intervino la justicia a lo mejor es muy complejo para el tipo común pero el tipo que está en esto lo entiende perfectamente repito Perotti respondió a todo este quilombo mandando a vendar a un paciente que ya está llenado o no entiende o está mal de la cabeza o no tiene ningún tipo de preocupación esto último es lo que más me preocupa porque si estamos en manos de un tipo que no tiene ninguna preocupación por lo que está pasando estamos en peligro si de verdad Perotti cree que la solución es ratificar el rumbo que lleva hasta ahora y profundizar el rumbo que lleva hasta ahora estamos en problemas porque vamos a llegar a los 500 muertos ratificar el rumbo es ir hacia 500 muertos ratificar el rumbo es seguir como estábamos peor profundizar el rumbo es liberar aún más las ciudades yo termino con un pedido Perotti reaccione reaccione comprenda que a lo mejor los que lo rodean son un grupo de imbéciles que le están dando la razón y le están diciendo que sí y usted no está abriendo los oídos para la gente que entiende que a su gobierno le falta la mitad que a su gobierno le falta la mitad y que Zahín contribuyó seriamente en que su gobierno dure la mitad de lo que debe durar si usted no lo entiende y su actitud es de caprichoso de autómata de echarle la culpa a los demás de ciego de sordo de mudo bueno está en problema Perotti y a mí por usted la verdad me importa tres pitos si está en problema el problema es que si usted está en problema estamos en problema nosotros la provincia está en problema y usted de una vez por todas entienda que el Estado es un lugar desde donde desarrollar política para que la gente viva mejor no peor entienda que el Estado es el patrimonio de todos nosotros para que la vida sea un poco mejor más simple más segura no para que usted haga negocio usted parece no haberlo entendido todavía y ya lleva casi dos años repito si usted está en problema estamos en problema nosotros el problema que usted empezó a ser el problema usted es el problema y me parece si no lo está viendo claramente